Esto es una mera operación mercantil, como el presidente del gobierno permutaba siete votos, los de su investidura, a cambio de la impunidad para una serie de políticos que están pendientes de rendir cuentas a la justicia y para que simplemente no lo hagan. Ayer, de alguna forma, el presidente del gobierno prostituía a la democracia española, vulnerando un principio esencial en cualquier democracia, como es la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Comenzamos un programa que pone punto final a una verdadera semana trágica. Es la semana en la que se ha aprobado la amnistía, curiosamente una ley absolutamente inconstitucional que parte en dos la igualdad entre españoles. Es todo para hacer un traje a medida de un prófugo, de un delincuente, de un tipo que salió hecho un ovillo agazapado en el maletero de un coche. Curiosamente, el que se hizo ovillo en el maletero ha proclamado precisamente hoy a los cuatro vientos que viene para acá. Y mucho me temo que el tipo se está haciendo un traje también a medida. En este caso es el traje de víctima con ínfulas de héroe. Porque dice que va a aspirar, viene a esta España suya, a esta España nuestra y, perdón, a esa Cataluña suya, para optar a la presidencia de la Generalitat de Cataluña. Vale, la verdad es que si no fuera porque es trágico sería verdaderamente cómico. Un delincuente que viene a España a presidir una comunidad autónoma española, por mucho que le pese al individuo. Ojo, 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 porque esta idea de que voy para allá, aunque sea detenido, son muchas ganas de hacerse el héroe. Y recuerden que el delincuente lo es, pero que de tonto tiene lo justito para irse andando. Vamos, que no tiene un pelo de tonto y naturalmente no estoy intentando hacer chascarrillo con lo que el expresidente de la Generalitat y delincuente actual lleva sobre su cabeza. Semana trágica la que cerramos recordando el 20 aniversario del atentado terrorista del 11M de 2004. Avergonzados muchos de nosotros por recordar que estamos conmemorando 20 años de mentiras, 20 años de mentiras flagrantes. El atentado que cambió para siempre el rumbo de España en 2004 en dirección eficaz al infierno en el que en estos momentos nos encontramos. Bienvenidos a todos, esto es El Mundo al Rojo. Pero ojo, ojo, ojo que al de la Moncloa les aseguro que le están recogiendo. Creciendo los enanos y aquí estamos hoy para contárselo. Pero naturalmente en primer lugar les presentamos a nuestros colaboradores del día de hoy. Hoy nos acompaña Carlos Cuesta. Roberto Centeno, Fernando Paz, Juan de Dios de Ávila, Almudena Negro, Lucio Muñoz y Rafael Palacios. Señores, señora, bienvenidos a todos, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos y alegría infinita de recibir en este plató, después de algún tiempo, a la periodista Almudena Negro. Bienvenida, querida. Muy en hallada, estoy encantada de estar aquí, ya lo sabes. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a arrancar con una noticia de última hora. La Comisión de Venecia cuestiona las últimas secciones de Sánchez a Puigdemont en la ley de la amnistía. Antes de darles más datos, vamos a buscar naturalmente una rueda de opiniones sobre lo que ha sucedido esta semana en el Congreso de los Diputados y sobre todo apreciación sobre este varapalo que le han metido al presidente del gobierno la Comisión de Venecia. Yo en primer lugar lo que creo e insisto es que lo que tenemos no es un gobierno, es una asociación de malhechores que se autoamnistían de los delitos que van cometiendo y se dan cuenta que hay algún delito que no se está metido primero en la amnistía entonces tienen que reformar la proposición porque ven que si no, pues van a quedar, alguno de ellos queda preso. Es lamentable también la ruptura de la independencia judicial, hay una sentencia en firme, en fin, es algo que el poder político no debiera de autoamnistiarse, que es lo que está pasando. Bueno, yo creo que la Comisión de Venecia ha dejado al emperador que todos veamos que va desnudo, es decir, a Pedro Sánchez. Acordaos que en esta manía que tienen de filtrarlo absolutamente todo, también filtraron el borrador, se han producido algunos cambios y la verdad es que lo primero que dice la Comisión de Venecia es que la amnistía no puede ser para individuos concretos. Se acabó porque todos sabemos que esto es para el señor Puigdemont, creo que es un señor muy concreto y todos sus amigos los golpistas de su partido y de la izquierda republicana. Pero es que además dice más cosas. La Comisión de Venecia acaba de decir que no se pueden rebasar los derechos del límite europeo. Y me explico, la amnistía de los delitos de terrorismo es que ahí entra en contradicción con directivas europeas precisamente sobre la materia. Ha aceptado todas las alegaciones que ha presentado el Partido Popular la Comisión de Venecia y también dice algo muy importante y es no a las comisiones de investigaciones de jueces. Dice que el Parlamento, yo creo que esto es de primero de democracia, aunque el señor Sánchez lo ignora, está para controlar al Ejecutivo, no al Poder Judicial y por eso literalmente pide no solo que no se convoque a jueces a esas comisiones de la UFER que pretenden los separatistas, sino que si tan siquiera se les invite a esas comisiones. Y luego dice otra cosa y es que hay que acotar los ámbitos material y temporal en esta ley de amnistía. Es decir, que tiene que haber determinación, accesibilidad y previsibilidad. Algo que evidentemente no hay, porque aquí estamos ante una nueva ley del CSI que el señor Sánchez saca por sus intereses, en un caso para que no se enfadase Irene Montero, en este caso para que Puigdemont le mantenga a Moncloa y las consecuencias de esta ley de amnistía que ahora pasa al Senado van a ser terribles. Es que estamos hablando de delitos de terrorismo en el contexto en el que estamos en Europa. Y otra cosa que dice muy importante es que esta ley no se podía haber aprobado por el procedimiento de urgencia al que lo ha sometido el señor Sánchez y su gobierno, sino que además debería aprobarse por una mayoría cualificada, no por la mayoría absoluta por la que se ha aprobado. Es decir, yo creo que el titular es Sánchez miente, da igual cuando lo oigas, da igual cuando lo veas. Otro de las denuncias que se hacen en el informe final es que estos dos meses de adelanto sobre la fecha inicial propuesta que era el 1 de enero ponen el foco en otra de las críticas que ya se hacía en el borrador que era el de que las amnistías deben ser normas que se diseñan para beneficiar a personas concretas. El propio biministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, aseguró, tras el pacto alcanzado con Junts y con Esquerra Republicana de Cataluña que se trataba de incluir en la amnistía a quienes tuvieran cuentas, no solo penales, sino también contables relacionadas con el procés. Una clara referencia a las actuaciones del Tribunal de Cuentas que afectaron incluso en su día a Artur Mas, el antecesor de Puigdemont, en la presidencia de la Generalitat. Lo haya explicado no el legislativo, como dice el informe, esa es la razón de haber ampliado hasta noviembre de 2011 en el ámbito de las conductas incluidas en la amnistía. Rafael. Bueno, a mí lo que me viene a la mente es cómo se lo estarán tomando aquellas personas que estuvieron saboteando las calles de Barcelona durante semanas. El llamado tsunami democrático. Entonces yo me pongo en su piel y, bueno, sabiendo que les va a salir gratis cualquier tipo de acto de sabotaje, esta gente se va a venir arriba. Y, bueno, tal y como has empezado el programa, pensando que Puigdemont vuelve y vuelve, bueno, pues subido, digamos, la moral por las nubes, nos vamos a encontrar con el mismo problema en breve, pero un problema agravado porque antes, bueno, y fíjate, cómo estuvieron tomando la Diagonal y las calles de Barcelona antes semanas. O sea, podía haber una ley que les podía, yo qué sé, otorgar una pena a esta gente, pero es que ya después de este precedente, esa gente, esa gente, vamos, no tiene parón. Van a ir a por todas y encima envalentonados sabiendo que no les va a pasar nada. O sea, la situación es muy peligrosa. Ahora es lo mismo, pero choteándose de todos nosotros. No, y sobre todo sabiendo que no va a haber consecuencias. Entonces, cuando uno sabe que, bueno, pues como está pasando con la delincuencia, ¿qué está pasando con la delincuencia aquí con los violadores extranjeros? Si tú sabes que te van a sacar a la calle, es que entonces no tienes freno. O sea, la ley y las penas están precisamente para, bueno, pues para hacer que los delincuentes, pues no tomen determinadas acciones. Pero si sabes que no vas a tener una retribución negativa, bueno, pues vas a ir para adelante, pero con todo. Esto se llama efecto disuasorio. La ley es un efecto disuasorio para evitar que los malos hagan cosas malvadas. Claro, es que este gobierno nos ha dejado sin herramientas para defendernos ante un nuevo golpe de Estado con las modificaciones legislativas que ha estado cometiendo. Hay otra cuestión de la Comisión de Venecia que yo creo que es importante resaltar. Sánchez lleva meses hablándonos de que esta ley lo que busca es la reconciliación. Se lo hemos oído a Montero, se lo hemos oído a Bolaños, se lo hemos oído a todo el PSOE, yo creo que incluso a Coldo se lo hemos debido de oír. Bueno, pues lo que dice la Comisión de Venecia es que esta ley de amnistía ha creado, y cito textualmente, una profunda y virulenta división. La Comisión de Venecia acepta las alegaciones del Partido Popular sobre la amnistía. ¿Y qué dice el PP? Pues el PP dice que el informe de la Comisión de Venecia denuncia el terrorismo en la amnistía y que vulnera la separación de poderes. Vamos a escucharlo. Vaya, no teníamos un vídeo, pues pasamos a otro asunto. Magistrados y fiscales advierten que la ley de la amnistía aprobada no garantiza la impunidad total e inmediata de Puigdemont. Y ojo, porque esto es fundamental, esto es capital en estos momentos. Insisto, porque el que se hizo billo en el maletero de un coche viene para España y viene con muchas ínfulas. En cualquier caso, esto que están advirtiendo las asociaciones de jueces y magistrados, también han advertido que se estaba queriendo romper el Estado de Derecho, romper la independencia judicial. Lo que quiero decir es que ellos están denunciando una situación real que se está produciendo y sin embargo el Partido Socialista Obrero Español sigue avanzando en ese toma de control de absolutamente todas las instituciones y en esa ruptura de la independencia de los poderes y evidentemente aniquilando la independencia judicial. Estamos ante un golpe de Estado institucional desde las instituciones. Estamos ante una persona que miente, con una persona que se ha asociado en el gobierno con gente que va a gobernar España, pero con aquellos que están diciendo que su programa es destruir España y por tanto el bienestar de todos los españoles. Se ha unido con ETA de H. Bildu, que es un socio estratégico para poder aprobar todas las leyes, que viene de donde viene. O sea, que Otegi es que estuvo en la cárcel por secuestro, no estuvo en la cárcel por ideas políticas, estuvo por secuestro. Es decir, por ejercer el terrorismo, no por otra cuestión. Estamos en una situación en la que sí, jueces y magistrados se están denunciando, pero bien esto se para en la calle y jueces y magistrados ven también el apoyo popular o el conflicto es absoluto, brutal y evidentemente van a aniquilar todo tipo de resistencia. La ley aprobada este jueves en el Congreso vuelven a repetir los magistrados y los fiscales que en modo alguno garantiza la inmunidad plena del líder de Junts, pese a las cesiones del Partido Socialista a todas las exigencias de los separatistas catalanes, además de los delitos de terrorismo y posible traición, ambos de naturaleza transaccional, que pesan sobre él en las causas de tsunami democrática y en el caso Volk, hay varios flecos que condicionan la aplicación directa de la norma y con ello la posible vuelta de Puigdemont a España, bien como candidato de su partido a las elecciones catalanes, a riesgo de ser detenido si para entonces no ha entrado en vigor el borrador penal en curso, bien como cabeza de lista de la formación en las próximas europeas. Pero hay un abogado, su abogado dice que está dispuesto a venir a España. Vamos a escucharlo. El abogado Gonzalo Boye ha asegurado este viernes que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, está dispuesto a volver a Cataluña y ser detenido y ha dado por hecho que será el candidato de Junts a las elecciones al Parlamento del 12 de mayo. En una entrevista en RACU ha admitido que existe la posibilidad de que la policía pueda detener a Puigdemont cuando cruce la frontera española, pero no podrían impedir que sea presidente de la Generalitat. Boye deja claro así que el expresidente catalán está dispuesto a aceptar las consecuencias de sus actos. El PSOE, por su parte, no ve claro que el dirigente de Junts vaya a presentarse como candidato a la Generalitat en las próximas elecciones autonómicas en Cataluña, pues según fuentes de la dirección de los socialistas creen que es muy forzado pensar que estará ya amnistiado para tomar posesión del acta, dado que la ley todavía debe superar ciertos plazos hasta entrar en vigor y ser aplicada por los jueces. A su juicio es más factible que vuelva a ser cabeza de lista para las europeas. Los socialistas admiten que tras el adelanto electoral en Cataluña, ahora se abre un nuevo escenario con el que no contaban y tendrán que variar su hoja de ruta inicial. Estamos en una situación verdaderamente alarmante. O sea, lo de fuentes socialistas dicen que no creen probable que Puigdemont es que da la risa. Evidentemente Puigdemont le da ahora un poquito igual esto de la amnistía porque ha habido un adelanto en Cataluña y él a lo que está es a matarse con la izquierda para ganar las elecciones en Cataluña. ¿Y qué es lo que mejor le viene? Plantarse en las ramblas diciendo ya soca aquí, aunque se lo lleven detenido y victimizarse, hacerse la víctima. Y va a dejar a Pedro Sánchez, vamos, como cagancho en Almagro. Por cierto, a mí me preocupa que Puigdemont sea candidato a las elecciones, evidentemente, porque un golpista va a ser candidato a unas elecciones en una comunidad autónoma española. Pero también me preocupa que lo sea el señor Illa por el PSC porque creo que algo tiene que ver con las tramas que estamos conociendo estos días. Pues espérate lo que llevamos en este programa. Espérate lo que llevamos en este programa del señor Illa para hoy. Vaya panda de delincuentes optando a la presidencia de la Generalitat Catalana. Esto, insisto, si no fuera porque es trágico sería cómico. Yo creo que somos, si me permite la expresión, el cachondeo de Europa. Bueno, es algo, no solamente es que sea algo cómico, es desgraciadamente algo trágico. Porque no es solamente que haya dado un golpe de Estado, es que ha utilizado actividad terrorista para implantar esas ideas. Es decir, es gente, lo hemos visto, que han incendiado Barcelona, hemos visto que han tomado centros neurálgicos de comunicaciones, como puede ser el aeropuerto o la estación de tren, todo de forma violenta. Tan violenta que los guardias civiles que quedaron encerrados con una secretaria judicial, yo creo, para revisar precisamente los papeles de toda esa malversación que también se está amnistiando, malversación que significa robo, vamos. O sea, es el robo de dinero público que sí que es de alguien, que es de todos nosotros, es de nuestros impuestos. Y han robado, y quedaron cercados, robaron dos subfusiles de los coches de la Guardia Civil, destrozaron, es decir, son terroristas. Y están asociados con gente que ha asesinado. Es que Mercia de Itpurua estuvo condenada por apología del golpismo. Aquí lo he dicho varias veces, mi padre que estuvo amenazado por ETA, mi hermano fue asesinado por ETA, pero mi padre fue amenazado en dos ocasiones y una de ellas fue a través de Leggin cuando esta persona era la redactora jefe. Es que estamos en manos de asesinos, de gente que no va a dudar en un momento determinado, evidentemente empezarán denigrando, pues yo que sé, como han intentado con Díaz de Ayuso, con el tema del novio, el tema de los impuestos. Pues intentarán a través de la mentira, a través de tal, denigrar a las personas. Pero si esa resistencia se mantiene, que no tenemos que tener duda de que es gente que ha utilizado el asesinato y lo volverá a utilizar. Pues a pesar de que el gobierno sabe perfectamente este varapalo de la comisión de Venecia sobre la amnistía, la verdad es que se lo pasan por el arco del triunfo, porque ellos siguen empeñados en blindar a Puigdemont a pesar de los pesares. Vamos a aprobar una ley orgánica por la cual se van a delegar las competencias en materia de inmigración. Y por tanto, pues esto es exactamente el acuerdo que ayer se logró. Y ahora, pues hay que trabajar en esa ley orgánica, trabajaremos en esa ley orgánica con Junts y iremos al Parlamento. Y es ahí donde se establecerán los detalles de cuáles exactamente las competencias en materia de inmigración que se asumen. Y que hay una jurisprudencia muy consolidada, tanto del Tribunal Europeo como del Tribunal Supremo, en virtud de la cual los tribunales, por supuesto que pueden acudir a los tribunales europeos, presentar una cuestión perjudicial y ese procedimiento concreto se suspende hasta que Europa se pronuncia para luego que el Tribunal Español pueda resolver. Bien, eso no cambiaba con la disposición que se introdujo en el decreto ley y no cambia si se quita esa disposición. El régimen es un régimen general, porque la disposición no es para ningún territorio en concreto. Bien, independientemente del vídeo que no coincidía exactamente con la noticia, parece claro que el gobierno no tiene mayor interés que el que venga a España a Puigdemont, que pueda acceder a la presidencia de la Generalitat y aquí paz y después gloria. Bueno, si es que todo lo están haciendo precisamente al dictado de Puigdemont. Si es que quien gobierna realmente es Puigdemont, es un enemigo de nuestra patria, de España, del bienestar de todos los españoles y está, bueno, pues Pedro Sánchez con tal de mantenerse en el poder, que yo creo que además no es solamente por mantenerse en el poder, sino que también tiene ese mismo proyecto político de destrucción del bienestar de todos los españoles. Bueno, lo inicia ya, pues en fin, con todos estos casos de corrupción, que evidentemente es dinero que está malgastando, que está robando, malversando al resto de los españoles, que no está dedicando a lo que tiene que dedicar, que es sanidad, que es educación, que es justicia, que es, ¿no? Lo están dedicando, pues, en fin, una fundada sospecha social de que se está enriqueciendo, ¿no? Sí, Rafael. Yo quería comentar dos cosas. Una en relación al dictamen de la cohesión de Venecia. Yo que me considero anti-Unión Europea, yo soy más partidario de otra Unión Europea, bueno, con naciones soberanas, sin tantas decisiones que se tomen en Bruselas, pero en este caso creo que hay algo positivo de estar en la Unión Europea, que es que todas estas, estos, esta manera de saltarse la ley, estos ataques al Estado de Derecho que está sucediendo en España, en realidad le afecta a toda la Unión Europea. Y esto se ha visto con el dictamen de la Comisión de Venecia. ¿Por qué? Pues porque, evidentemente, si un país dentro de una federación de Estados, vamos a llamarle así, como es la Unión Europea, se salta la legalidad y se salta el Estado de Derecho. Estamos hablando de que, bueno, los fundamentos propios de la modernidad, de la Revolución Francesa, eso afecta, evidentemente, al resto de los países. Entonces, nos podemos encontrar con un escenario en el cual, muy extraño, ¿no?, que surja un conflicto tan fuerte en un país de la Unión Europea. Entonces, en ese caso, España podría quedar apartado. Desde luego, los diferentes países tendrían que tomar partido por una parte o la otra. Y, desde luego, ese dictamen de la Comisión de Venecia, bueno, pues, evidentemente, quiero decir, vamos a ver, lo voy a decir más claro. Aquí hay un conflicto entre lo que dicen los independentistas y lo que dice el gobierno, bueno, el gobierno no, las instituciones, porque el gobierno y los independentistas están alineados. Del Estado español. En ese conflicto, desde luego, el que venga alguien neutral, una institución como la Comisión de Venecia, a darnos la razón, pues, evidentemente, digamos que la legitimidad se queda en entredicho. Y luego hay otra cosa que quería comentar respecto al vídeo que hemos visto, que me parece que hay una nota positiva dentro de estas, bueno, asunciones de determinadas directivas, de determinados, bueno, poderes que está delegando en, iba a decir, en ese supuesto Estado catalano. O sea, le está delegando una serie de competencias como el tema de la inmigración. Y ahí, el hecho de que Junts esté adoptando esa postura anti-inmigración ilegal, un poco copiando a Silvia O'Riols, al Partido de Alianza Catalana, que a su vez ha copiado de Vox, eso puede abrir una brecha muy grande entre los independentistas catalanes, porque, como ya sabemos, la mayor parte de la izquierda está a favor de esa inmigración. Entonces, para mí, ese tema potencialmente podría hacer saltar por los aires esa unidad que está tomada por alfileres entre todos esos grupúsculos que, en realidad, lo único que quieren es destruir España. Pero, realmente, lo que quiero decir es que no tienen un concepto de lo que habría de ser esa supuesta nación catalana. Que, como he comentado en otra ocasión, en Twitter, en las redes sociales, se comenta que sería un califato, que no sería una nación catalana, porque, básicamente, están introduciendo el Islam a saco. Entonces, bueno, esa parte a mí me parece interesante y la vamos a ver en las próximas elecciones catalanas, porque el tema de la inmigración se va a convertir en un elemento central, visto lo que está pasando en Barcelona y en muchos pueblos de Cataluña. Será el 12 de mayo, así que no se vayan a creer. La verdad es que no nos queda mucho tiempo hoy. Realmente, la actualidad, una parte de la actualidad, se cierra en torno a ese dictamen de la Comisión de Venecia, que ha salido en el día de hoy y que, no sé si consideráis que, efectivamente, más allá del varapalo que, en principio, ha podido dar al Gobierno, todo esto va a significar algo. Si, finalmente, va a entrar por el aro el Gobierno, van a poder parar, de alguna manera, esta ley absolutamente inconstitucional. O, si al final, este varapalo, vuelvo a repetir el palabra, porque no puede ser más afortunado de la Comisión de Venecia, a la amnistía, va a ser papel mojado. Yo creo que la radicalidad de Sánchez, en el que en el mismo Parlamento Europeo llamó nazi al presidente del principal partido alemán, democrata cristiano... Que es lo último que puedes hacer un alemán. Bueno, pero indica el grado de radicalismo en el que está metido Pedro Sánchez. Yo creo que está ya, que no va a obedecer absolutamente a nada ni a nadie. No entiende independencia judicial. No entiende que tiene que haber equilibrios de poder y que él está también sometido a la ley. Eso no lo entiende. De hecho, se amnistía a sus propios delitos, o los que va a cometer. Es decir, es un peligro, no solamente para España, y evidentemente para Europa. No va a parar, no va a parar. Estamos ante un golpe de Estado desde las instituciones. Y cuando alguien da un golpe de Estado o está dando un golpe de Estado y no tiene una reacción inmediata de la justicia, enérgica, disfasoria, va a seguir. Pues Bolaños, el monstruo de las dos cabezas, lo tiene claro, subrayando las palabras de nuestro invitado, porque el tipo no tiene, pero vamos, que ni la más mínima duda que los jueces y los tribunales van a entrar por el aro, que van a aplicar la ley de la amnistía. El Estado de Derecho es que las leyes las aprueba democráticamente el Parlamento, que han elegido los ciudadanos, y que la justicia aplica las leyes con imparcialidad, con independencia y con rigor. Y eso es el Estado de Derecho, en España y en cualquier Estado democrático. Lo que puede que haya algún juez es que considere que tiene alguna duda sobre la aplicación de la ley y eleve una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión, o que incluso eleve también alguna cuestión al Tribunal Constitucional. Y eso forma parte de nuestro Estado de Derecho, y por tanto, pues con toda normalidad, se resolverá por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Europeo. Pero la aplicación de la ley de amnistía, no tengo ninguna duda que los jueces y tribunales aplicarán una ley que ha sido democráticamente elegida y emanada del Parlamento. Esto es brutal. ¿Puedo contestar? Por favor, te lo ruego. Lo que tenemos claro después de ver este vídeo es que el señor Bolaños no sabe lo que es el Estado de Derecho, no sabe lo que son las leyes, que no diferencian la legislación. Porque no, un Parlamento no puede aprobar cualquier cosa. Voy a poner un ejemplo. Según lo que acaba de decir el señor Bolaños, mañana si Sánchez aprueba una ley de esclavitud en el Parlamento y sus socios bilduetarra, sus socios separatistas, se lo apoyan, según el señor Bolaños, esa ley es democrática. Esa ley no es democrática. Esa ley es injusta. La ley no es justa por ser ley. Es ley si es justa. Es que el señor Bolaños acaba de mostrarse como un perfecto analfabeto en lo que a derecho se refiere. Y hablando de Sánchez, yo creo que esto se le ha ido de las manos. Se le ha ido de las manos porque él no contaba con que los comunes en Cataluña, es decir, Yolanda Díaz, no le iban a aprobar los presupuestos a Pérez Aragonés, este iba a adelantar las elecciones catalanas y ahora se encuentra con que Puigdemont se ha venido arriba y le va a romper todo el plan. Su plan era que Illa fuese presidente. Illa, el de las mascarillas. Illa, 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 Illa mascarilla. Pues Illa querían que fuese el presidente de la Generalitat. Y ahora tienen un grave problema con Puigdemont. De momento ya les han dicho que no a los presupuestos. Yo lo que no tengo claro es si en Cataluña se están enterando de todo el asunto de las mascarillas. Porque el otro ya leí un artículo en La Vanguardia y como que pasaban por alto, decían que esas son cosas de Madrid, de la brigada mediática que tiene Madrid. Y no sé, a mí me gustaría ver si le he preguntado a alguno de mis amigos en Barcelona, a ver si se están enterando. Porque desde luego, con lo que quedan para las elecciones catalanas, ese asunto le va a estallar en la cara a Illa. Lo cual, perdonad, pero no sé si es una buena noticia. Porque desde luego, ahora mismo, es que esto es una locura, pero ahora mismo el PSC, el Partido Socialista catalán, juega un papel, bueno, que puede parar un poco a los independentistas. Uy, no, estoy en completo desacuerdo. No hay ninguna diferencia entre los independentistas y el PSC. Hace mucho tiempo. Están en el mismo proyecto. Yo de verdad que no los pongo, son el mismo proyecto. Pero por lo menos, no abiertamente, no lo dicen abiertamente. ¿Cómo que en el señor Illa es el proyecto de Pedro Sánchez? Y Pedro Sánchez será el autor intelectual del próximo golpe de Estado que hayan los separatistas. A mí lo que me preocupa, lo que no tengo claro, y un día quiero hablar con mi amigo Xavier Rius, o podríais hablar con ellos, o sea, yo no tengo claro si los votantes del PSC van a votar al PP o a Vox, con perdón. No sé si pesa más en ellos el tema izquierdista o el tema, digamos, de la ligazón con España. Porque en el caso de que pierda votos el Partido Socialista catalán, ¿se van a ir con Esquerra o se van a ir con el PP o con Vox? Es que no lo tengo claro, sinceramente. O se quedan en casa. O se quedan en casa, pero en ese caso es peor todavía. Bueno, es que al final lo que pasa es que el PSC, por mucho que intente disimularlo, es un apéndice de Pedro Sánchez. De hecho, Pedro Sánchez está donde está gracias al PSC, que nadie se olvide que quien apoya a Pedro Sánchez en las primarias y quien apoya a Pedro Sánchez es el PSC. Y que es exactamente el mismo proyecto, el de Illa, Illa, Mascarilla, y el de Pedro Sánchez y Begoña Gómez. El mismo proyecto. Y el proyecto pasa por cederlo todo a los separatistas, y coincido con Juan de Dios, que no es solo por mantenerse en Moncloa, si no es por esa concepción totalitaria que tiene del poder, que está en el mismo proyecto que Puigdemont. Puigdemont será el que le mande ahora mismo a Pedro Sánchez, pero Pedro Sánchez está encantado con lo que le pide Puigdemont. Y Illa, ¿qué va a ser? ¿Un rebelde en la corte de Sánchez? Es que no se parece nada a García Page. Otro, de lo otro, de eso hablaremos. Bueno, este que se calle. Por Dios, que se calle porque es tremendo esto de darse golpes de pecho y después hacer lo que no tienes que hacer, chico. Cállate por dignidad. Que tienes que hacer lo que tienes que hacer porque te va en el sueldo. Pues vale, pero cállate, no hagas el ridículo de esta manera. Tiene que haber coherencia entre lo que uno dice y lo que uno hace. Pues no estoy yo pidiendo nada. Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo la Lulena. Tienen el mismo proyecto. Otra cosa es que luego, por tema personal, de ambición personal, pues uno quiera tener la presidencia y sea Puigdemont, se pegue con Esquerra porque quiere. Pero al final tienen el mismo proyecto de destrucción de España. Es más, yo creo que Puigdemont y Esquerra piensan realmente en ese nacionalismo secesionista catalán. Les importa tanto un pito España que, bueno, pues están obcecados ahí. El que, fíjate, el que es capaz de ver, desgraciadamente, más a medio plazo, y está muy callado, pero no callado porque esté callado, sino porque está operando en la sombra, es ETA-EH Bildu. Esos son los que realmente tienen el proyecto a medio plazo y en un momento determinado son capaces de sacrificar determinadas cosas con tal de que la ruptura de España vaya avanzando. ¿Qué es lo que ellos buscan? Una España comunista, republicana, atea, que es lo que dijo en un mitin. Otegi dice, para que todo eso se produzca, lo primero que tiene que haber es la ruptura de España, para crear otra cosa distinta. Están en ese proyecto. Los únicos que, desgraciadamente, son los que han practicado de forma más cruel el asesinato, el secuestro, la extorsión, la amenaza. Esos son los que están detrás intentando recomponer, tranquilizar a todas las fuerzas secesionistas para que sus ambiciones personales no maten el proyecto, pero están todos en el mismo proyecto. No podríamos haber llegado a esta situación si no es por el Partido Socialista Obrero Español. No es solamente por un tema de alcanzar el poder. Es un tema de proyecto que empezó hace ya muchos años, pero que reactivó Zapatero. Zapatero fue el que dijo, estamos dispuestos a aceptar el estatuto que nos pongáis encima de la mesa. Año 2004, atentado. Y ese estatuto, si alguien lo lee, de verdad, y si se leen los votos particulares de los magistrados del Tribunal Constitucional, en concreto el de Manuel Aragón, de verdad que es increíble, porque dicen que es inconstitucional, que están intentando decir que el estatuto diga lo que no dice. Y por eso es la mentira. Estamos en un momento en el que la mentira, la ruindad, el delito, el crimen, absolutamente todo es lo que prevalece sobre la España, que madruga, que trabaja, que cumple con sus obligaciones. Desgraciadamente esa es la situación en la que estamos. Estamos ante un golpe de Estado. Pues sobre este asunto escribe el letrado del Congreso Fernández Fontecha, quien dice que hay un fallo sistémico en la tramitación de la amnistía. Ahora, dice el magistrado que publica un artículo sobre por qué una amnistía en España con la Constitución de 1978 no es posible. La costumbre es también fuente de derecho y desde 1978 no ha habido amnistía, será por algo, porque no está en la Constitución. El artículo 9 de la Constitución dice que los poderes públicos y los ciudadanos están obligados a respetar la Constitución y el ordenamiento jurídico. Y eso es incompatible con la amnistía, porque es un arquetipo de ley discriminatoria, se funda en un supuesto conflicto, en una diferencia ideológica, se distingue entre el ciudadano normal y el que ha cooperado para la secesión, el primero sometido al Código Penal y el segundo libre. Es que me venía como anillo al dedo para las palabras de Juan de Dios. Bien cierto, bien cierto. Es que al final tienen más derechos los que cometen delitos que el ciudadano que se comporta bien. Ya, pero es que los ciudadanos libres existimos y si vemos que uno se pasa en la Constitución y la ley por el arco del triunfo, a lo mejor los demás decidimos hacer lo mismo. Ya, pero en ese caso no te preocupes que sobre ti caería todo el peso de la ley, porque tú no eres amiga de Sánchez ni le puedes garantizar el viajar en Falcon, ¿verdad? No, me temo que no le puedes garantizar los viajes en Falcon, a ti te aplicarían la ley. Es que es todo lo que estamos asistiendo es a la normalización de lo anormal, a la pérdida total del sentido común, a la destrucción del derecho. Estamos en un proceso revolucionario. Esa es la realidad. Además, yo siempre, yo lo he escrito, es la revolución de los estúpidos. Ni siquiera es la revolución de los malvados, es la revolución de los estúpidos, porque basta ver lo que hemos vivido estos años. Desde la ley del sí es sí a las ocurrencias continuas del gobierno. Lo peor del estúpido, y esto no es que lo diga yo, es que está en la literatura política, desde Volter a cualquiera, lo peor del estúpido es que no es consciente de que es estúpido ni es capaz de predecir las consecuencias de sus acciones. Y yo por eso digo que lo que está encabezando Sánchez es una verdadera revolución de los estúpidos. Bueno, he dicho encabezando Sánchez, no, es que le voy a volver a dar la razón a Juan de Dios. Yo creo que el que está encabezando todo este proceso, lamentablemente, es ETA, es Otegi. Porque todo esto que estamos viviendo hoy viene de ese acuerdo que Rodríguez Zapatero firma con la banda terrorista ETA y que hoy, eso que llamaban proceso de paz, y que hoy se está cumpliendo milimétricamente. Ven ustedes, cuando les hablaba de la semana trágica de este 2024 que ha conmemorado los 20 años, el aniversario del 11M, ese momento en el que jueves, viernes, sábado y domingo, tres días después, cambió el rumbo de España para siempre en dirección al infierno. España empezó a cambiar en ese preciso momento, en aquellas elecciones, tres días después de los atentados. Bueno, y un atentado, el mayor atentado que ha sufrido Europa y un atentado que cambió el rumbo político de España y que curiosamente, por ejemplo, las pruebas, los trenes, se destruyeron. Se ha destruido todo. Hay una serie de incógnitas que machacan el sentido común, que machacan el buen sentido de buscar realmente quién fue el culpable, los culpables intelectuales también, porque hay que entender que un atentado terrorista no es matar por matar, tiene un objetivo político, tiene un porqué político. ¿Y a quién ha beneficiado ese atentado? Es un poco lo que tenemos que ver. Y desde luego, bueno, pues se dio un balón de oxígeno, que ETA la vemos que ya está en el Congreso, y el secesionismo a raíz de ese cambio político. Hubo un nuevo estatuto de Cataluña, que es, con respecto a lo que decía Almudena, en el libro de Guiguren, ETA las claves de la paz, en el que el periodista del país entrevista a Guiguren y le cuenta en qué consistían esas negociaciones y lo que se acordó. Y uno de los acuerdos a los que llegaban era que la Constitución sería desbordada a través de hacer estatutos que se dijesen que eran constitucionales y que fuesen por encima de la Constitución. Si uno lee el Estatuto de Cataluña, de verdad, que yo animo a que lo lean, verán las barbaridades que se dicen que rompen claramente la soberanía nacional. Y se le dio, bueno, por la patina de que era constitucional. Y estamos en ese proceso que se inició con un atentado con 192 muertos, o 193, porque una de las mujeres estaba embarazada y es una persona lo que llevaba dentro de su seno. Pero bueno, en estas estamos. Y no sabemos, parece que es alguien que trapicheaba con hachís para porros, el culpable de... Delincuentes comunes de la BAPIAS. ...el mayor atentado que sufrí de Europa. Es una cosa curiosa. Si me permites, quizás la gente no lo conoce, pero eso de la destrucción de pruebas de un gran atentado ya sucedió el 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. También desaparecieron todos los restos de lo que supuestamente habían sido esos aviones que se habían extrañado contra las Torres Gemelas. Y también aparecieron unos pasaportes. Qué casualidad que después de todo ese fuego que supuestamente fundió los aviones, aparecieron unos pasaportes para poder echarle la culpa a unos supuestos miembros de una banda terrorista que estaba en Afganistán. Bueno, y en este caso podríamos hablar... Punto por punto. ¿No fue Bernadén? No, evidentemente no. Es que no entiendo lo que estás diciendo. Estamos hablando de atentados de bandera falsa. Es decir, atentados hechos por los estados para generar una agenda. En este caso, pues fue la... O sea, que Estados Unidos se hace a sí mismo un atentado. No, no, no es Estados Unidos. No es Estados Unidos. Hay que hablar con propiedad. Estamos hablando del Deep State. No te estoy preguntando. Es el Deep State. ¿Qué es el Deep State? Pues el Estado profundo. Bueno, pues en el caso de lo que ocurrió en España, es que son cosas que hay que estudiar un poco la historia, la historia de la OTAN, para darse cuenta, para conocer la Operación Gladio, que vino haciendo atentados terroristas de derechas y de izquierdas desde los años 50, prácticamente. En cualquier caso, Rafael... Eso es el expediente Royola que está absoluto. No, no, no. Es el enorme meditado, por favor. Eso, el expediente Royola es de hace tres años. Madre mía. Lo que estoy hablando yo es una historia que tiene 60 años de antigüedad. Señores, en cualquier caso, Rafael... Y se han escrito libros y cátedras sobre esto. Señores, por favor, en cualquier caso, es de enorme interés, pero les aseguro que tenemos mucho material. También, además, sobre Illa, Illa, Illa con sus mascarillas. Efectivamente, que poca broma, tenemos muchos asuntos sobre la mesa. Es de enorme interés y me encantaría, desde luego, que pudiéramos abordarlo en cualquier otro programa. Hoy, lamentablemente, no va a poder ser, pero es evidente y es importante remarcar que cambió el rumbo de España. Hay muchísimas pruebas para darnos cuenta que el 11M han sido 20 años de mentiras, pero me voy a quedar con el rasgo humano. ¿Ustedes alguna vez han visto a un yihadista que ha volado casi una ciudad llorando como una nenaza en un juicio diciendo yo no he sido, yo no he sido? Bueno, venga ya, hombre. En fin, vamos con más, porque yo le decía que a Sánchez en el circo le están creciendo todos los enanos. Entre la comisión de Venecia, que le ha dicho que enana hay de la China, que las cosas no son como él lo está planteando y que se vaya olvidando, de que venga tranquilamente Puigdemont, porque va para adelante como los de Alicante, todo hay que decir que es lo que quiere el individuo. Porque insistimos que se está poniendo, o insisto yo personalmente, que se está poniendo el traje de víctima con ínfulas de héroe. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Pero ojo, porque naturalmente las elecciones del 12 de mayo lo que han hecho es que el gobierno no tiene para adelante con los presupuestos, intenta resistir con los presupuestos que ya tenían, con presupuestos congelados y con cuatro socios en guerra electoral. Hace una semana, Pedro Sánchez defendía que la legislatura durará cuatro años y ahora, tras el adelanto electoral de Cataluña, sigue defendiendo lo mismo. Este jueves, los socialistas trataron de aparentar trasladar calma como si no estuvieran sentados encima de un volcán de erupción tras la decisión de Armengol, del presidente catalán, de convocar elecciones para el 2 de mayo. La situación es esta. Los independentistas tienen su amnistía. Pero Sánchez no tiene sus presupuestos. Además, las elecciones vascas y sobre todo catalanas forzarán las costuras de la mayoría Frankenstein puesto que en ellas se enfrentan el PNV y Bildu por una parte y Esquerra Republicana de Cataluña y Junts por la otra. Y a todos necesita el presidente todo el rato. Esto es ingobernable. Es absolutamente imposible. Es lo que decía. Se le ha ido de las manos en el momento en que Yolanda Díaz ha demostrado que no controla ni a los comunes que se negaron a aprobar los presupuestos de Pere Aragonés y estas elecciones de mayo en Cataluña no estaban en la agenda de Sánchez. Ellos contaban con elecciones en enero, si acaso, adelantadas. Y esto le ha roto todo. De momento se ha quedado sin presupuestos. Pero es que Puigdemont ya lo ha dicho. Si él no es presidente de la Generalitat va a hacer caer a Sánchez. Pero vamos, ¿qué hace caerle aido? Ya lo creo. Esta es una de las amenazas. Una y dos. O yo soy presidente o tú vas a dejar de serlo. Vamos a despedir este bloque con las palabras de Feijón. Las exigencias de cada independentista. Las deudas contraídas. Las conocidas y las aún desconocidas. Los casos de corrupción en su entorno más cercano. La vicepresidenta venezolana de Maduro. Queridos amigos, Sánchez carga a sus espaldas demasiadas maletas que le impiden ser útil a su país. Que abra esas maletas. Que muestre lo que hay y además que haga sus propias maletas y abandone las responsabilidades que no ejerce. Bueno, también puede apañarse con alguna de las 40 maletas de Delsi y Rodríguez. Se me ocurre a mí. Con tanto disgusto vamos a envejecer. Menos mal que tengo buenas soluciones. Colacel Antiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, ya lo saben, son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce, fíjense, el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 91-446-0000 y en parafarmacias Mundo Natural. punto es. Regresamos enseguida y no saben lo que les traemos. ¿Que Illa va a optar a la presidencia de la Generalitat? Es que van a ser la modelo. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus es Tuff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? Tenemos la solución. Les presentamos Space Triangles, un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos. Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor. Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado. Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos. Cualquiera puede hacerlo. Y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario. Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario. En solo unos minutos cambié su aspecto por completo. Ahora puedo ir de compras otra vez. Además, pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico, de madera, de metal e incluso las de terciopelo. El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue. Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil. También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento. Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos. Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen que esto no es todo. Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido, conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis. Ya saben, dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión. Así que no pierda más tiempo y llame ya. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol.